...de nuestro programa, luego de un intenso año y medio de pandemia en Uruguay, vamos a hablar con uno de los ex coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario, el doctor Henry Cohen, quien se ha abocado por completo ahora, después de que el GATS dejara de actuar como tal, de manera directa, como asesor del gobierno. Bueno, se ha abocado por completo a ECO, que es un proyecto internacional que dirige hace seis años, y que busca mejorar la atención en poblaciones vulnerables de nuestro país. El programa es coordinado por la Universidad de la República y trabaja con clínicas online, que sirven como soporte para médicos de localidades más pequeñas, algo que se ha, obviamente, acentuado, y ahora lo vamos a conversar en este último año y medio, precisamente por la situación de la pandemia, el tema de las consultas online. Y también se ha trasladado a las cárceles para trabajar con reclusos que tienen problemas por adicciones y situaciones de salud mental. Vamos a hablar sobre este proyecto y sobre, precisamente, la actividad que está realizando actualmente el doctor Henry Cohen, médico, gastroenterólogo y docente que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Cohen, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos. Un gusto volver al programa. La verdad que hacía un tiempo que no estaba en contacto con los medios y con ustedes, así que es un gusto volver para hablar de uno de los temas que, como bien decía Ignacio, terminamos nuestra tarea en el GACH y empezamos a recuperar un poco el tiempo perdido. Volvimos, bueno, de pleno a todas mis actividades, la consulta, el proyecto ECO, algunas cosas de apoyo a la actividad universitaria como asistente del decano de la Facultad de Medicina y disfrutando de todo esto. Bueno, muy bien, gracias por acompañarnos y por darnos esta oportunidad de conversar, como usted mismo lo decía, ha estado un poco ausente de los medios de comunicación, sobre todo durante la época de mayor trabajo con el GACH y de la situación más compleja a nivel sanitario en nuestro país. Y bueno, la verdad que ha retomado un poco sus actividades, gracias por venir a conversar con nosotros de nuevo en el programa. Quiero comenzar preguntándole por el proyecto ECO. Para quienes no lo conocen tanto o no tienen tan claro el alcance que tiene el proyecto en nuestro país y a qué se apunta con precisamente el tratamiento a sectores más vulnerables de la población, con este sistema también de atenciones online, con estas focalizaciones en algunos sectores específicos. ¿Cómo se está trabajando ahora en conjunto con la Universidad de la República? Sí, para nosotros es muy importante tener la posibilidad de explicar a la población la existencia y la importancia del proyecto ECO. El proyecto ECO nace en Estados Unidos, en el Estado de Nuevo México, hace 17 años, por la inquietud de un colega, el profesor Sanjeev Arora, nacido en la India. Estaba sumamente angustiado porque era el único prácticamente en todo el Estado de Nuevo México capaz de diagnosticar y tratar la hepatitis C, una enfermedad muy importante, muy prevalente, muy frecuente en todo el mundo. Eso nos llevaba a que tuviera lista de esperas y que la gente tuviera que recordar cientos de millas para verlo. Inventó el proyecto ECO para darle sustento al personal de salud radicado en las áreas rurales, en pequeñas ciudades e incluso en cárceles, vamos a ver después, del Estado de Nuevo México, cómo diagnosticar y tratar la enfermedad. Y luego, mediante herramientas de telemedicina que no estaban tan disponibles en aquel momento como ahora, se pueden imaginar, hace 17, 18 años, hacían lo que llaman las clínicas ECO. Son discusiones de pacientes como los Ateneos de Discusión de la Facultad de Medicina, solamente que son online, por internet, y en la cual tienen algunas particularidades. Todos tienen derecho a presentar pacientes, todos tienen derecho a opinar, a preguntar, son muy horizontales. Y un grupo de referentes en general perteneciente a la Facultad de Medicina, al final hace un resumen. Entonces, la repetición de esas clínicas ECO lleva a que los médicos que participan, que crean una verdadera comunidad, y es una palabra clave, comunidad, comunidad de aprendizaje, en la cual todos le enseñan a todos y todos aprendemos de todo. Con la repetición esta que hablábamos, se van volviendo, entre comillas, verdaderos especialistas en determinados temas. Como bien decía, nosotros, justamente el fin de semana pasado, cumplimos 7 años, Ignacio, en Uruguay. Y empezamos, en aquel momento, con dos clínicas en la misma semana. En agosto del 2014, empezamos con hepatitis C y HIV. Y hacia ahí, ECO ha crecido, en Uruguay y en Latinoamérica, en una forma realmente importante. Y como también, decía muy bien, últimamente, lamentablemente impulsado por la pandemia. Para entender las ventajas de esto, además del uso, digamos, de la telemedicina, es que, primero, hay un apoyo al médico que está tratando determinado paciente, porque hay una comunidad médica que está discutiendo el caso, pero además, como están todos viendo los casos de todos, también se multiplica la cantidad de pacientes y, por lo tanto, mejora la experiencia de cada médico. Exactamente. El proceso multiplicador que tú hacías referencia, Nicolás, es muy importante para ECO. Y el hecho de que discutimos un paciente entre todos nosotros. El paciente no está presente, está en su casa, ¿verdad? Pero el médico que lo trae, trae la historia autorizado por el paciente. Discutimos el paciente. Y luego, tú te vas a tu consulta y ves un paciente similar. Ya aprendiste. Por eso el efecto multiplicador. Y por eso, cuando el doctor Arora dice que tiene un objetivo que beneficiar a mil millones de personas para el fin del año 2025, parece una locura. Pero si consideramos lo que acaba de decir Nicolás, es factible y es algo que, en el mundo, con el gran desarrollo de ECO, puede ser un objetivo lograble. Y está claro que con la pandemia, como decíamos, se ha quizás generalizado un poco más o profundizado el uso de los tratamientos online, o por lo menos las consultas online para llegar justamente a esos rincones del país que no tenían tanta presencia médica. Y cuando empezó esta locura de la pandemia, todos empezamos a conectarnos por Zoom. Nosotros llevamos cinco años y medio conectándonos por Zoom, con una licencia muy buena. Eso le permitió a ECO que una semana después, el 20 de marzo, lanzáramos la primera clínica ECO relacionada con COVID para el Uruguay. En lo que fue un alarde de optimismo de una de nuestras coordinadoras, le pidió a Nuevo México 500 licencias, un cupo para 500 personas. Se llenó inmediatamente. Tanto que tuvimos que hacerlo crecer y después terminamos con cupos de mil. Y que llegamos a tener 1.350 personas conectadas a lo largo de una hora y media. Algunos salían, otros entraban. Y luego en nuestro canal de YouTube que vieran nuestras clínicas ECO más de 15.000 personas en las próximas dos semanas. Con lo cual, el éxito de la clínica fue importantísimo. Y lo que revelaba era la sed del sistema médico nacional y luego latinoamericano, porque llegaron a participar 17 países de Latinoamérica en estas clínicas ECO, en tener conocimientos de una enfermedad completamente desconocida, que todavía tenemos muchos aspectos desconocidos y que nos agobiaba. Uno de los aterrizajes más novedosos de ECO en Uruguay fue para tratar pacientes psiquiátricos que estaban en las cárceles y que tenían una atención dificultosa, digamos, justamente por estar en las cárceles y con la pandemia aparte, dificultad duplicada. ¿Cómo ha caminado eso? Sin duda, Leonardo. Gracias por la pregunta. Y bueno, hace un tiempo tuvimos la suerte de que el Ministro de la Reña nos llamara a una reunión. No había tenido el gusto con nosotros personalmente hasta ese momento. Él se había enterado de este proyecto ECO y de que tenía una rama para hacerse cargo de la salud de las personas privadas de libertad y de las policías. Era un proyecto que ya habíamos presentado en el gobierno pasado junto con el licenciado Jorge Vázquez. Había estado a punto de salir, pero por motivos que no viene al caso no lo pudimos concretar. A él le interesó rápidamente, pusimos todo lo que había que hacer de parte de la Universidad de la República, porque como bien dijo Ignacio, es un proyecto de la UDELAR que firmó con la Universidad de Nuevo México. Ya el primer rector fue Marcarián, lo apoyó Arocena primero, después Marcarián, después Arín, dos decanos de la Facultad de Medicina, Tomasino y Miguel Martínez, lo han apoyado. O sea, es un proyecto típicamente universitario. Firmó el convenio con el Ministro de la Reña y empezamos a trabajar en la salud mental, especialmente en el problema del abuso de sustancias en las personas privadas de libertad. La primera etapa está en marcha, que es la puesta en funcionamiento de clínicas secos iguales a las que hablábamos antes, en las cuales participa el Instituto Nacional de Rehabilitación, participa Sanidad Policial y una rama del ACE que está dedicada especialmente a esto. En este caso es igual que en los anteriores, es el médico que llega con la historia clínica o implica la atención también a través de ese sistema del usuario del sistema, digamos, del paciente. Una de las buenas cosas que tiene ECO es que siempre el médico o el equipo de salud que está a cargo del paciente seguirá a cargo de ese paciente. Lo que pasa es que se enriquece con los aportes de los demás compañeros, colegas en esas clínicas secos. Y además tienen permanentemente, si un médico en cualquier lugar del país tiene necesidad en cualquier momento de tener un conocimiento, puede vincularse siempre con los coordinadores. Hay sistemas que son muy sencillos hoy en día, todos sabemos que los grupos de WhatsApp y todas esas cosas, los mails, los teléfonos. Así que en ese sentido se le da una seguridad al personal de salud radicado en el interior mucho mayor de lo que tenía antes, lo cual aumenta el prestigio del paciente, del médico en el lugar donde está y la gana de quedarse radicado en ese lugar, que a veces es muy difícil de quemarse en el lugar de los médicos que están en lugares tan pequeños. O sea, ¿usted nota o considera que esto ha favorecido la descentralización de la salud? Bueno, la idea definitiva es que siga favoreciendo y para eso en el año 19 firmamos un convenio con ACE, con Marcos Carámbula, que era el presidente de ACE, para que justamente, ese principal beneficiado es ACE, ¿verdad? De esto, que es la red de salud que está en todo el país. Y gracias a ese convenio los médicos que trabajan para ACE, sobre todo, pueden conectarse en los horarios que tienen asignados de trabajo, porque ACE les paga una parte, son horarios para formación. ¿Han visto que en el interior del país haya algunos lugares con falta de especialidad, falta de conocimiento de médicos, o de médicos formados para determinadas especialidades concretas, que esto pueda ayudar de alguna forma? Sin duda, Paula. Todos los que somos docentes de la Facultad de Medicina estamos acostumbrados a recibir varias veces en el mes llamados, mensajes de colegas radicados en el interior, profe, tengo un problema con este paciente, con el otro paciente. Todos sabemos que para el norte del Río Negro tenemos menos especialistas, en algunos departamentos hay menos que en otros, obviamente por su tamaño, y esto es lo que trata de darle algo orgánico, algo permanente. ECO funciona todo el año, cada clínica ECO, que en este momento son 16 clínicas ECO en todo el país, más de 4.500 personas están colaborando de una manera u otra o participando de una manera u otra con ECO en Uruguay. Al ser esto permanente, como decíamos al principio, la repetición de estas clínicas permite que la comunidad se vaya integrando y cuando por H o por B, verano o lo que fuera, no hay clínicas, hasta veo que la gente se extraña, se comunica. Y bueno, en alguna clínica ECO, como la de cuidados paliativos del Maciel, dirigido por Gabriela Píriz, que es sumamente exitosa esa clínica ECO, hasta tuvimos que poner otra clínica ECO para situaciones urgentes. Así que imagínense la necesidad que va creando. Justo le iba a preguntar por los cuidados paliativos, que también es una rama de la medicina que aquí en Uruguay se está, en la que se está profundizando más en el último tiempo. Y también se ha hablado de que faltaban profesionales en esa área específica. Desde la clínica ECO también se está apostando a ese tipo de cuidados. Y me gustaría preguntarle también en qué se basan concretamente, o sea, en qué se trata eso. Bueno, tenemos clínicas paliativos, de cuidados paliativos de adultos y pediátricas. Ya dijimos la de adultos, la pediátrica a cargo de la doctora Mercedes Bernadá, que aprovechamos para felicitarla, porque en estos días la clínica de ella cumple 10 años de vida y va a ser un acto que vamos a concurrir, por supuesto, y ECO lo ha estado apoyando todo lo que puede. Para mí fue toda una revelación conocer en Albuquerque al doctor Max Watson, que es un especialista irlandés, referencia en Europa del tema. Tanto fue así que yo salí de allí y pedí el teléfono de Gabriela Pírez, a quien la conocía solo de oídas, y apenas llegué me entrevisté con ella y enseguida quedó convencida de que ese era el camino. Cuidados paliativos es algo que ningún médico, ninguna persona que se dedique a la salud debe ignorar. Como dicen ellos, tarde o temprano nos puede tocar a todos, porque hay algo que seguro que vamos a morir, ¿verdad? Entonces, esta gente ha hecho un trabajo maravilloso desde el corazón, pero también con un sentido científico espectacular, con apoyo de gente del exterior, y ha sido merecedora también esta semana de una distinción de parte del Ministerio de Salud Pública, del servicio del Hospital Maciel, que muestra la jerarquía que tiene este tema en Uruguay y la importancia, pero todavía estamos, como siempre los médicos usamos la imagen del iceberg, que es de las pocas que conocemos parecería, todavía falta mucho por asomar, y falta mucho para que los cuidados paliativos sean una realidad disponible para cualquier ciudadano de Uruguay. ¿Cuántos grupos secos hay en Uruguay? Y en este momento tenemos 16 clínicas, 17 teleclínicas en curso, Leonardo, y tenemos algunas nuevas, que me gustaría, si les parece, que pudiéramos destacar algo. Tenemos un acuerdo con el Fondo Nacional de Recursos de la Universidad de la República, ya firmado, en el cual vamos a analizar los factores de riesgo cardiovascular, le damos múltiples miradas centradas en la salud de las personas, coordinado por referente del programa del Fondo Nacional de Recursos, nutrición, psicología, tabaquismo, diabetología, enfermería, nefrología, trabajo social, o sea, muy, muy importante. Buscamos darle soporte a los trabajadores de la salud en la atención de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Ese es uno nuevo, se lanza mañana, 7 de septiembre, a las 6 y media de la tarde, tenemos nuestra primera reunión virtual con este grupo. Otro nuevo es ya internacional, Eco Uruguay es el único superhub de América Latina, o sea que somos los únicos que estamos autorizados por Nuevo México para formar a terceros países para que empiecen a ser eco. Ah, ¿y eso lo están haciendo ya? Sí, lo estamos haciendo hace tiempo, hemos formado a prácticamente todo, grupo en casi todos los países de América Latina, ahora como también tú decías, con la pandemia estallamos y empezamos a entrenar en forma virtual, ya hicimos 6 entrenamientos virtual, 4 en español y 2 en portugués, en el cual además tuvimos gente de Portugal incluso, que aprovecharon la situación, ¿verdad? y esta nueva es una clínica eco para 3 países de América Latina y el Caribe, que vamos a empezar el año que viene, pero ya está firmado y estamos trabajando ya con El Salvador, Ecuador y Bélice, y nuestros contrapartes allí son los ministerios de salud. Así que estamos trabajando también en eso. El año pasado empezamos un proyecto que se llama Salud Centrada en las Personas Más Allá de la Pandemia, mediante un acuerdo con AUSI, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que ha respaldado el proyecto ECO ya en el pasado para un acuerdo de cuidados paliativos que formamos a miles de paliativistas en México, y esto nos permite que ECO Universidad de la República se haya expandido en todo el Uruguay y también en América Latina. Cohen, recién usted mencionaba justamente este nuevo proyecto de salud más allá de la pandemia, entonces le quiero consultar si más allá de haber dejado el GACH, usted siguió vinculado al tema COVID, al tema de la pandemia, y si está mirando qué es lo que está pasando con la salud de las personas después de la pandemia, con todo lo que durante ese año y medio casi que quedó oculto. Paula, está perfecto que pregunte eso, yo lo entiendo perfectamente que me lo pregunte. Es humanamente inevitable seguir vinculado al tema, cada tarde nos compartimos los números con Rady Paganini y hacemos los comentarios del caso, somos amigos, nos encontramos para comer, seguimos hablando como cualquiera persona que haya compartido algo tan intenso y que a mi manera de ver tan positivo como fue el GACH. Quedó mucho positivo, quedó mucho para aprender para nosotros, pero también para la sociedad, quedó algo que yo considero realmente valioso, que es la interrelación entre la ciencia y los gobiernos, el poder político, creo que eso va a ser algo que va a quedar, va a sedimentar y va a ser de las cosas positivas que va a tener en el país y también fue muy valioso en lo personal por tratar con Fernando, con Rafael y con 55 compañeros y por el trato con el gobierno que fue excelente. Así que sin duda sí seguimos trabajando, no trabajando, pero algunas cosas sí seguimos trabajando, porque cuando se hizo mucha chanza con el teléfono rojo... ¿Está funcionando el teléfono rojo o no? Bueno, ya lo dijo el presidente y ya lo dijo el secretario de la Presidencia, Alberto Delgado, nos han llamado, sí, yo personalmente y más allá del GACH, cada vez que me llame un gobierno democrático, el Uruguay me va a tener, como me ha tenido en el pasado, y en este caso concreto desde Pública Notoriedad que he estado dando una mano con el tema de vacunas. Doctor, usted siente que, porque me imagino que tiene claro lo que significó el GACH para la población, sobre todo después también, creo que quedó del todo claro con lo que fue el homenaje, el reconocimiento, el día que usted se reunió en la Torre Ejecutiva se anunció que el GACH dejaba de funcionar, los mensajes en redes sociales de la gente, el agradecimiento, el reconocimiento, ¿usted siente que le cambió a usted la vida, la vida profesional, la vida personal, el haber formado parte del GACH? Claro que sí, Ignacio. Usted mencionó un día clave, que fue el día del homenaje, el día del homenaje en cierta forma en lo personal para mí fue el verdadero cierre del GACH, a pesar del anuncio unos días previos, fue muy importante por lo que nos brindó el gobierno nacional, pero sobre todo porque nosotros lo sentimos como un homenaje de todo el sistema político que estaba presente y de toda la ciudadanía. Más allá de ese agradecimiento tan importante, nosotros sentimos cada día, y nos escribimos permanentemente anécdotas entre nosotros de lo que nos dice la gente, lo que me dice la gente en la calle, en el consultorio, lo que le dicen a Fernando, lo que le dicen a Rafael, ¿verdad? Y eso es un valor que, por supuesto, que nos aumenta nuestra sensibilidad frente al tema y que yo personalmente me siento muy orgulloso de haber podido participar, muy agradecido a Rafael por haberme lo propuesto y al presidente por haberlo asesinado. Durante este año y medio de pandemia, cada aparición mediática que usted o sus compañeros coordinadores de GACH tenían, se le preguntaba, bueno, ¿cómo estamos ahora? Y así que me veo tentado a preguntárselo de nuevo, porque siempre se lo preguntábamos en los textos peores, ¿cómo estamos ahora? Y estamos bien con un porcentaje de uruguayos vacunados muy importante, con las dos dosis, con un programa de tercera dosis de refuerzo para los que recibieron la vacuna Sinovac, que está avanzando bien, lo cual nos permite ser optimistas, pero también tenemos una cuestión que es cierta, Nicolás, que nosotros tuvimos la suerte permanentemente de estar observando lo que pasaba en el resto del mundo. Y ahora no podemos dejar de hacerlo, tenemos que mantenerlo. Sabemos que manejar la pandemia es un tema de gestión de riesgos. Así que si nosotros no vemos lo que está pasando en el resto del mundo y nos confiamos en que no nos va a pasar el riesgo mayor. Tenemos que seguir cuidándonos, ya ustedes lo dicen todos los días, y es así, y tenemos que observarlo deseando que no suceda, pero sabiendo que podría suceder. De todas maneras, estamos en un muy buen momento y sobre todo no es un momento casual, sino que es un momento que se llegó gracias al 70 y pico por ciento de vacunados. Fue el tema que estábamos conversando antes de empezar el programa en los minutos previos, que las cosas que hicimos el fin de semana y como vimos, un compañero sonista, por ejemplo, volvió a hacer sonido en un casamiento con una banda de música en vivo, la gente bailando. Yo, por ejemplo, cumplí 15 días de la tercera dosis, dije, bueno, si no voy ahora a un espectáculo musical, no vuelvo más. Así que rompí y fui a un espectáculo musical y disfruté muchísimo. Pero también me llamó la atención, yo me mantuve con tapabocas, éramos poquísimos los que nos mantuvimos con tapabocas, la gente en general decidió estar sin tapabocas. ¿Cómo manejamos esas ganas que todos tenemos de volver y de, bueno, hacer todo lo que no pudimos hacer en un año y medio con eso que decimos, bueno, hay que seguir atento y cuidándonos? Es un balance difícil y que no sé si lo estamos haciendo bien. Leonardo, es un balance difícil. Tú sabes que esta noche conmemoramos el año nuevo judío. Sin duda. El grupo de la comunidad de Punta del Este me pidió que le grabara un pequeño video para saludarlos, que lo hice con mucho gusto. Y ahí le decía, cuando grabé el video del año pasado para toda la comunidad uruguaya, le decía, no nos podemos juntar como otras veces. Gracias a este proceso bastante bueno del Uruguay comparado con otros países y sobre todo a la disponibilidad masiva de vacunación, hoy las comunidades judías del Uruguay se van a poder reunir, pero con protocolo y con cuidados. Y si es al aire libre, podrán estar sin máscara un rato mientras no estén conglomerados. Pero si es un lugar cerrado, igual que me quedé yo, me quedé hoy con la máscara y, bueno, yo hoy me voy a reunir en familia con mis hijos, sus esposos, mi nieto, mi mamá y mi suegro, nada más y después el resto de cada uno de los núcleos familiares se reúne aparte porque todavía no estamos en momento de decir la nueva normalidad y la nueva normalidad no es la normalidad. Usted dice justamente que Uruguay no puede dejar de mirar lo que pasa en otras partes del mundo porque se ha notado claramente que en muchos países fueron hacia una reapertura bastante importante cuando se controlaron los contagios y con la aparición de nuevas variantes se está pasando y claramente se está dando un aumento y se está dando marcha atrás con algunas medidas por ejemplo Estados Unidos por ejemplo en países en Francia países europeos en Israel eso usted cree que si nos relajamos mucho puede llegar a pasar en Uruguay bueno Israel ha sido el ejemplo de forma permanente no solo porque siempre está adelante sino porque además el tamaño no es tan diferente a Uruguay dos veces y media el Uruguay y nos ha enseñado varias veces cuál es el problema de creernos que ya avanzamos demasiado y que podemos descuidarnos tuvieron que ir para atrás con la decisión de no usar las máscaras yo creo que acá deberíamos aprender esa lección seguro seguir usando mascarillas está dentro del Uruguay nos lo dicen los compañeros del consorcio que está trabajando en secuenciación permanentemente por supuesto nos dicen también que todavía no está con una circulación comunitaria importante pero puede pasar es un enemigo feo y tenemos que tratar de evitarlo sabemos que las vacunas van a disminuir la cantidad de pacientes graves y la cantidad de fallecidos pero no van a evitar la posibilidad de infectar claro uno se puede contagiar vacunados ya lo hemos dicho hasta el cansancio pero me gusta reiterar lo que con usted aquí presente e incluso puede contagiar a otras personas que quizás no estén vacunadas o población que esté en una situación de mayor riesgo o niños que no están vacunados todavía por una cuestión de edad tal cual de todas formas hay como una cuestión emocional que usted también lo debe ver con toda la gente que habla de esto que decía Leo de un poco esa sensación de alivio de poder volver a hacer cosas que durante mucho tiempo no pudimos hacer entonces capaz que también está bueno ese mensaje de sí cuidarse pero también cuidar el espíritu de sí poder hacer algunas cosas y no tener capaz que ese miedo tan fuerte que teníamos hace un tiempo de miedo a salir de la casa por ejemplo eso de sí bueno hay un montón de cosas que se pueden hacer con ciertos cuidados pero que está bueno que se hagan estamos liberalizándonos progresivamente el ser humano es un ser de vida social cuando me muy amablemente su productora me dijo quiere venir o quiere estar en Zoom yo le dije no yo prefiero ir en otro momento yo me conectaba con ustedes por Zoom en otro momento ustedes estaban de máscara entonces son cosas progresivas yo al principio también saludaba a mis hijos con máscara y con el puñito en un momento llegó en que nos pudimos abrazar de nuevo yo disfruto mucho eso enormemente por ahí hoy ya nos podemos sacar la foto sin la máscara entienden vamos progresivamente y yo voy a hacer muy pronto lo que dijo Leonardo voy a ir a algún espectáculo público en la medida en que se den las seguridades de que se cumplen los protocolos ¿y usted cree que desde las autoridades se están dando las señales claras sobre porque las reaperturas y el retomar actividades dan una señal a la gente de mayor liberalización como dice usted o de mayor tranquilidad de que hay actividades que se pueden hacer o que uno puede ya bajar un poco la guardia las señales que se están dando para usted van a un ritmo adecuado se han acelerado por cuestiones también que tienen que ver con la sociedad con la economía con la cultura obviamente que también son necesarias o bueno o estamos en un paso a un ritmo digamos cuidadoso Ignacio cuando Rafael Radí me llamó para participar del GACH que todavía no tenía nombre a los pocos días me pasó un documento que un día le voy a pedir que se lo muestre en ese documento yo hablaba de las cuatro bases de trabajo del GACH y uno era progresividad esa palabra entró en la cabeza de todos nosotros de los tres de los 55 y de la gente del grupo que nosotros llamamos grupo transición que era el grupo de gobierno que se reunía con nosotros todos los miércoles y esa es la palabra en este momento para responder su pregunta clave progresividad y yo creo que se está aplicando bastante bien vuelvo al final al proyecto ECO Arora su fundador acaba de ser nominado un premio muy importante exactamente ha sido lo recibe esta semana o la semana que viene Leonardo gracias por informar esto es el premio Brock de los Estados Unidos a educación y eso me da pie para hablar de la otra rama de ECO porque ECO empezó como tema de salud que tenía como objetivo principal democratizar el acceso a la salud de las personas menos privilegiadas pero también desmonopolizar los conocimientos y rápidamente fue evolucionando hacia un tema más de educación y con la pandemia explotó con la necesidad que tienen todos los escuelas liceos etc. del mundo de dar clases en forma virtual entonces ECO que es una metodología de enseñanza y aprendizaje se aplica ahora completamente al tema de educación sobre todo educación primaria en los Estados Unidos ya hay varias experiencias que hace que nuestro fundador el doctor Arora sea justamente acreedor de este premio otro campo para usarlo en Uruguay también la educación exactamente quizá si tienen la suerte si tengo la suerte el año que viene me invitan a hablar de eso ojalá puedan avanzar también en ese aspecto doctor Henry Cohen ha sido un gran placer muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes un gusto tenerlo con nosotros y Yanato va para todos los que nos están bueno si obviamente lo habíamos dicho al final del programa pero ya lo decimos también ahora para toda la comunidad judía del Uruguay obviamente feliz año nuevo judío Yanato va el roya Yaná se dice el año nuevo judío bueno vamos a la primera pausa y enseguida venimos con más información tenemos muchos temas para compartir con ustedes vamos a hablar de economía de la situación de nuestro país de la